hola amigos del deporte en esta ocasión vamos a hablar de entrenamiento para fortalecer la parte de los miembros superiores los brazos vamos a revisar lo que realiza ryan reynolds protagonista de deadpool 2 vamos a ver cómo realiza pues su rutina de entrenamiento para fortalecer la parte superior de su cuerpo bien en este caso pues vamos a ver lo que es el bíceps alternado o mancuerna se hace la flexión de articulación del codo trabaja el bíceps en flexión de una manera concéntrica a nivel también del tríceps cuando recibimos la flexión pues se realiza una parte excéntrica a nivel del tríceps este movimiento pues lo realiza de forma alternada y realiza de 3 a 5 series de 8 a 12 repeticiones del 60 al 80 por ciento del 1 1 m maximal para realizar lo que es hipertrofia tenemos lo que es el bíceps con pronación y supinación si hacemos la flexión y también trabajamos los supinadores y los pronadores al hacer el movimiento de forma igual con mancuernos de esto igual forma trabajamos de 3 a 5 series de 8 a 12 repeticiones del 60 al 80 por ciento de un rm maximal ya sea que hagamos intensivo o extensivo como el método respectivamente a utilizar trabajamos también deltoides a nivel de la extensión de codo con mancuernas para trabajar lo que es el músculo de 3 a 5 series de 8 a 12 repeticiones del codo también a lo que hacemos la extensión del codo con el tríceps de igual forma realizamos de 3 a 5 series de 8 a 12 repeticiones el 60 al 80 por ciento del 1 rm maximal trabajamos también pectoral si lo que se refiere pues músculo pectoral cuando realizamos la extensión si se hace un movimiento concéntrico a nivel del tríceps excéntrico a nivel del bíceps de 3 a 5 series de 8 a 12 repeticiones con el 60 al 80 por ciento de nuestro máximo luego de haber sacado nuestro máximo determinamos con cuánto debemos realizar en porcentajes a nivel de la intensidad bien con esto hemos realizado parte de los ejercicios que realiza este actor para su preparación para esta película gracias